Música Son las 5 de la mañana y ya amanece Juan Pachanga bien vestido aparece Todos en el barrio están descansando Y Juan Pachanga en silencio va pensando Que aunque su vida es fiesta y ron, noche y ron va Sus grandes pasos igual que aquel amor que lo engañó Y la luz del sol se ve alumbrando Y Juan Pachanga en silencio va penando Vestido a la última moda y perfumado Con su zapato en color yeye bien lustrado Los que encuentran en su camino los saludan Oscar Que me dice Juan Pachanga todos duran Pero llevan en el mar el dolor de una traición Que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor Y mientras la gente duerme aparece Juan Pachanga con su pena y aparece Aparece con la pena Oye Juan Pachanga, olvida Que no, no, que no, que no te vuelve a cancionar Oye Juan Pachanga, olvida la Mira que está amaneciendo Oye Juan Pachanga, el amor Oye Juan Pachanga, olvida la Mira que ya no, que no te voy a llamar Oye Juan Pachanga, olvida la Porque nunca te ha querido Oye Juan Pachanga, olvida la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!